Seguimos nuestro recorrido por el aeropuerto y hay una voz que capta nuestra atención. No solo porque llama a un pasajero a todo pulmón, sino porque lo hace de una forma muy particular. Cante, cante más, como gusto. No tengo plata, eso es lo que pasa. Tú me miras que es una pena terrible. No me miras con tanta pena que me ha... La miras con desconcierto, más que con pena. ¿Qué está haciendo aquí en el aeropuerto? Estoy esperando a Daniel Arancibia, que es de los testigos de Jehová y es mi instructor. ¿De dónde viene? Yo vengo de Hungría a visitar a mi señora, que hace 52 años que estoy casado con ella. ¿Y hace cuánto que no la ves, 51? No, no, hace un año nada más que no nos veíamos. ¿Y por qué su mujer vive allá? ¿Está separado ya usted? Nos separamos, claro. Ya. ¿Y cómo fue la vida en Hungría, usted? Estupendo, me tenían todos por aquí porque yo estaba... Yo era el tenor del este. Ya. Era famoso porque el tenor del este era chileno. Pero de la Hungría del este cuando era... Comunista, porque era comunista. Cuando estamos hablando de la época... De la cortina de hierro. Exactamente. Fíjate que no me renovaron el contrato en Hungría por no firmar en el Partido Comunista. Yo tengo 82 años, no tengo nada. Y ahora con todo lo que estoy estudiando de testigo Jehová, me cayó la teja que yo decía un desgraciado. ¿Entendió, no? Claro, entonces asumo mis culpas. Un desgraciado. ¿En qué sentido, Sebastián? En el sentido de que ahora me tengo que dedicar 100% a predicar, a predicar la palabra. ¿Te fijas? Pero sencilla, de puerta en puerta. Porque se ve que si el Señor me tiene todavía a esta edad, por alguna razón, yo no creo en la casualidad. Creo en la causalidad. La causalidad, por ejemplo, que tú estás aquí, que eres una persona tan importante. Y con uno como yo, que yo odio la publicidad o la tontera que me digan que es maestro, no, que es maestro, soy un pobre tonto. No encuentro, no encuentro, no estoy de acuerdo. ¿Pero y siempre ha tenido esta fe testigo Jehová o usted se convirtió hace poco? No, yo fui primero católico, después fui evangélico y todo lo demás, ¿te fijas? Pero lo que encontré más adecuado a mí también fueron los testigos Jehová, porque son muy cariñosos. Porque mira, yo estuve en el escenario, cuando uno está en el escenario, uno se siente nunca solo, porque está lleno el teatro, ¿no? Pero ¿y después? Porque fui soberbio, orgulloso, ¿para qué te digo cómo? Gracias. Claro. ¿Mal marido? Sí, porque todos me ten... Mira, sí, también mal marido. Me casé con otra, después... ¿Y se casó allá con otra mujer? ¿O se casó acá? No, aquí en Chile, con una alumna mía. Ah, Reggio. Oiga, ¿y ya no canta profesionalmente? No, canta en la iglesia nada más. ¿En la iglesia? Y me imagino que es la voz privilegiada de la iglesia, ¿o no? No, solo del montón. ¿Del montón nomás? Sí, pues debe ser así, pues. ¿En su camino por la humildad y por la supresión del yo? Por ejemplo. ¿Usted siente que... ¡Daniel Aranzibia! ¡Por aquí está Sebastián González Guzmán! ¡Aparece, tipo viejo! ¿Daniel Aranzibia, el que prometió venir a buscarlo? Sí, pues le mandaste un email, oye. ¿Y usted lo conoce al Daniel Aranzibia, no? ¿Cómo no? Si es mi instructor. Es su instructor de lo que tiene Jehová. ¡Ay, esta me tenía que salvar! ¿Sabes tu querida mujer? Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ella es la mujer de Daniel Aranzibia. ¡La Virginia Aranbio! ¡Amorosa mía! Las mujeres son las que sirven, muchachos. Los hombres no. Somos monos temáticos y estúpidos. La mujer es así. ¡Ah! 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 Estoy... Hace rato que estoy cantando y llamando al Daniel. ¿Lo escuchaste? No. No pudo venir él. No, no pudo venir. Pero vino la señora Aranzibia. Oye, oye, esta chiquilla... Daniel Aranzibia, el más famoso en la repuérdida. Esta chiquilla me está ayudando. ¿Sabés quién es, por no? Sí. ¡Qué linda! Ya, chiquilla. ¡Que les vaya súper! ¡Ya! ¡Cariñosa esta gala, oye! Es que me cayó bien. ¿Un cantito, Guaytín? Ya, ¿qué? No, pues algo aquí... Alguna de las... Chile, Chile, donde aprendí a querer, donde aprendí a sofrir, donde quiero morir. Chile, patria querida, ¿cuándo se volveré a ver? ¡Y no se me cayó la placa! ¿Ay, qué cuando vaya, los jugos le caen las dos con yo? ¿Cuánto va a durar?